El suyo, que no me creo que le tiene score, es como un 89 Es que no pega una mierda, lo único que pego es los libros No me acuerdo si era 94 O no, 89, uno de esos dos scores No me acuerdo, no me acuerdo Ah, Gigi, 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 Gigi Gigi, 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 G Very quick Oh, lo pegué como el pene, pero por Creo que lo agarre mal No, lo pegué como el pene